Seguimos en la montaña. Y aquí tenemos al rey del mundo. Pues os vamos a mostrar uno de los altares más impresionantes de la montaña de Montjuic. Esto sí que son derrumbes. Y esto lo digo para que después podamos diferenciar lo que es una obra de origen cultural de lo que es una simple piedra derrumbada. ¿La vemos ya la cartera? Si quede claro. ¿La vemos, no la cartera? Observad cómo aún permanecen las piedras que fueron colocadas para delimitar esta antigua calzada prehistórica que nos ha facilitado el acceso a otra línea de altares. Aquí lo tenéis. Por lo tanto, estamos transitando por una antigua calzada prehistórica de la montaña de Montjuic. Para que no exista ninguna duda. Y después los arqueólogos atreven a decirme que se trata de derrumbes, de piedras erosionadas. Pues no. Pues no. Se trata de una calzada prehistórica y esta es la realidad. Una calzada prehistórica. ¿Lo veis? Y parece mentira que después de... de casi 7.000 años, 8.000 años, aún permanezcan todos estos vestigios aquí, ¿eh? El trazo de la antigua calzada prehistórica. Y este elemento de la calzada sirve como altar. Más vestigios de la calzada prehistórica. Como veis, está todo tapado por la maleza. Bueno, vamos a ver un altar y no diga que es un derrumbe. Porque la piedra está bien ancrada y puesta. Lo vamos a ver por encajes de abajo. Desde luego que tú eres experto en esta montaña, en poder diferenciar lo que es un derrumbe. Por ejemplo, aquí podemos observar que sí que han habido derrumbes, porque hemos encontrado las piedras caídas. Pero en este caso, se trata de un altar prehistórico. Y lo vamos a descartar por debajo. Sí, sí. Lo vamos a enseñar, no que es que diga yo nada. Y también la superficie ritual que vamos a descubrir en la parte superior. A ver si encontrarme alguna copa. De antes. Antonio siempre está molesto, desquiciado. Por todos los ruidos que produce el puerto de Barcelona. No podemos pasar por aquí. Bien. Hay que dar un rodeo. Sí, ya lo estoy viendo. ¿O damos un rodeo muy abajo o para arriba? Ya lo estoy viendo. ¿Para arriba lo vemos más cerca o cómo lo ves? Yo creo que mejor atacar desde la parte superior. Mira ese bar de colondro. ¡Oh, qué grande! Y nos colocamos encima del altar. Tito, mira eso también, cómo se va el barco ese. Mira, mira qué bonito. Sí, tú. ¿Qué bonito que podría? Sí, ya llega hasta la noche. Pues se está saliendo el Grimaldi del puerto de Barcelona. Antonio lo tiene todo controlado aquí. Y aquí están las navajas, hay que tener cuidado. Pues ahora me toca subir a mí. ¡Oye, gente! ¡No molestes! ¡No molestes! ¡Sí! Estamos confinados sin poder salir de Barcelona. Así que lo único que nos queda es seguir explorando Montjuic. ¿Qué has descubierto, Antonio? No, como veo una raja, así me puedo meter. Pero es muy chiquitita. Fíjate qué chumbera más espectacular, Antonio. ¿Y esto qué me dice? Vamos a echar un vistazo. ¿No te das cuenta que están colocadas? ¿Lo ves? Es pequeña, pero tiene su ironía guapa. ¿Verdad que no se trata de ningún derrumbe? Y la función que están cumpliendo es de soporte. Siempre están todas ancladas, todas. ¿Lo ves? Muy buen detalle, Antonio. A mí me gusta esta y los demás. Es muy curiosa, ¿eh? Están cumpliendo una función de soporte, ¿verdad, Antonio? A ver si ahora me agarra a mí. Porque no queda otra cosa. Mejor por aquí, Antonio. Mira, por aquí mejor. Más fácil. Bueno, para aquí no van mis gatos. ¿Qué va? Que no hay camino ahí por aquí. Antonio, aunque creo que eso es una calzada, ¿eh? ¿No lo ves que está todo montado? Ya te he dicho que las hierbas han tapado mucho. Sí. Mucha historia. Y donde tú estás es un paso. ¿Lo veis cómo está todo...? No te pierdas una raja que te cagas. No me pierdas un pelo. Está colocada para dar soporte a esta otra roca. ¡Búrra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se trata de un conjunto de altares, altares prehistóricos y no se trata de ningún derrumbe, de ninguna roca erosionada. Se trata de vestigios de origen cultural y de carácter cultural, de culto. Pues estamos accediendo a la parte superior del altar. Y aquí hay una trampa, ¿eh, Antonio? Sí. Aquí hay trampa. Sí. Ahora lo limpiaremos bien. ¡Ay, se me mete en el ojo! ¡Qué maldito, tío! Antonio va a limpiar la superficie ritual. A ver lo que descubrimos. Aquí hemos descubierto una pileta. Y ahora vamos a ver la orientación que tiene. Mira, el pescado de los huertos. ¿Lo ves aquí? Rindiendo culto al mar Mediterráneo, al agua, a la diosa madre. Y también al curso del sol y de la luna. ¿Lo veis? La pena es que abajo me parece que... Toda la pared está ahí. Sí, aquí lo parece que hay toda la puerta triangular. Tito, mira. Una puerta triangular. ¿La estás viendo ahí? Sí. ¡Mirma! Un día tendríamos que explorar si hay algún acceso por aquí, por esta parte, ¿eh? Porque, mira. Tito, ¿ya has visto qué pedazos más? ¿Todo un cuadrado? Sí, sí. ¡Gigante! Y lo más sorprendente. Están calzados en la base. ¿Has visto cómo estaban calzados? ¿Ves estos pequeños rebajes? Se llaman cazoletas. Hay que ver que hay algo más, ¿no? Esto, mira esto. Tito eso. Sí. Eso. Mira. Y sobre esta superficie, realizaban el ritual de libación. Es decir, vertían un líquido o fluido encima de esta roca considerada sagrada. ¿Verdad que muy pocas veces encontramos una arenisca de Montjuic con estos pequeños rebajes que se denominan cazoletas, Antonio? ¿Cuántas veces has visto tú? Yo creo la primera, ¿no? Esto parece un cinco, tío. ¿Lo veis? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Se trata de elementos litúrgicos. Y no me estoy inventando nada. Se trata de cazoletas prehistóricas, elementos litúrgicos. Porque se trata de un altar prehistórico y de una geografía sagrada. Montjuic representa la montaña sagrada de Barcelona desde la noche de los tiempos. Aquí tenemos más altares. Antonio tiene curiosidad por ver la cara anterior del altar. Me hundo. Vaya zarzal. Esto sí que es un zarzal. Ya estoy. Estás accediendo. Muy bien. ¡Ah, por la concha! Al final te vas a caer al zarzal, ¿eh? No me voy a meter ahí porque ahí me parece que hay pistola abajo. Recuerda que también ha llegado. Cuidado con las zarzas. ¿Me puedes salvar algún público? Ahora sí que nos he cagado, ¿eh? Antonio está en un zarzal. En un verdadero zarzal. Homero. Me voy a cabrear, ¿eh? ¡Hala, oye! De esa manera me hundo. No. Hele. ¡No te quedaron! Esa es la técnica de Antonio de abrir camino Funciona Observad la huella que ha dejado en estos 5 metros y cómo ha quedado aplanada toda la vegetación Esa es la cara anterior del altar La cara anterior Un altar monumental Observad este detalle Y esto no es meteorización o erosión Se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico Fijaros el detalle Y hasta incluso tiene el relleno La cara anterior orientada con el mar mediterráneo el agua la vida la diosa y con el curso de los astros Y a ver si salimos de este zarzal porque me estoy hundiendo Me estoy hundiendo hacia abajo Es más complicado andar por aquí que por los túneles, Antonio ¿Qué es más difícil? ¿Andar por aquí o dentro de los túneles? No, verá lo que va a haber aquí Verá lo que tienes aquí Sí Vestigios de la civilización madre Pero un material muy raro Arrancala yo de aquí para que parara un poco Sí ¿Has visto que material es malvado? Qué cambio, ¿no? De... De color De textura Pero tú hagas material Ve a incrustar la piedra Tito Por aquí ¿Ves esto? Sí Cosas más raras, eh Como un horno Parecía algo así, ¿no? Yo lo que creo que se trata de una obra Y mira, para poner algo Antonio Realizada por una mano inteligente ¿Tú no lo crees? Bueno, ya me he cargado la estructura, bolida Mira Mira cómo está todo Antonio, observa este detalle ¿Tú ves que tiene una junta de relleno? Sí ¿Ves que la junta está rellenada? Sí Sí, sí arranca la hierba para que lo vieras preso ¿No te parece muy sospechoso que la naturaleza pueda creer algo así? Fíjate La junta está rellenada Mira aquí esa otra piedra Pulida Esta piedra está pulida, eh Está abrasada Y aquí tenemos esta Argamasa Porque esto es argamasa, eh ¿Lo veis como se trata de una obra de origen cultural? Que existe una mano inteligente que esto no es geología estructural ni mucho menos Y una con esta que tiene muy mala leche Sí Y aquí tenemos una calzada para acceder Antonio, mira Por aquí se puede acceder a la zona superior Sí Tito, pero quiero mirar esta Sí Tiene buena pinta que el altar de allí, eh Lo que queda tapado esto Mira, mira lo que es Aquí, aquí Mira para ahí Mira esto la que queda tapada por ahí Bueno, vamos a ver lo que os hemos enseñado de las calzadas y las calles Está muy claro que hace que es una calzada prehistórica que son altares prehistóricos Todo lo que hace Y desde luego que no se trata de de derrumbes, ¿verdad Antonio? No, derrumbe nada se ve todo muy bien marcado Si no estuviera en la hierba se ve el camino perfectamente Sí Abajo un camino donde conocimos al otro hombre que iba para allá abajo Sí Las gran paredes que hicieron Sí Y lo que tapa la hierba Y lo más sorprendente Mejor que lo tape Esa calzada prehistórica no forma parte de ninguna publicación arqueológica de la ciudad de Barcelona Mejor que quede tapado la hierba para que luego encima no se indicas Lo digo por la piedra no se cuantas tornedas que esta vez la tengo aquí ¡Tanto hablar! Mira quien enfocará ¡Estoy lejos! ¿Qué pasa? Estoy llevando los papeles de la montaña Mira las dos pavas Mira las dos pavas ¡Ven! ¡Ven! ¡Uhhh! ¡Mucho brrrrrrrrrrrrda! ¡Como el gobierno! ¡Vamos su caracol de mierda! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ya podéis ver, aquí está hombre, que toca más caro, lo empinado que es esto, se puede hacer una ligera idea. Tiene una buena inclinación. Pero siempre es mejor subir que bajar. No hay ningún pollo, hola, tenemos una caída, nada, es mi forma de acostarme, no pasa nada. La forma de abrir camino, ¿me acompañáis? Vamos a meter dentro de las cañas a ver lo que pasa o lo que hay dentro. Vámonos, vámonos. Pues a la guerra, como dice Antonio. Bueno, como podéis ver estamos en la Patagonia, de un sitio hemos ido a otro, para que no hay puertas a otro sitio. Vamos a ver lo que sale por aquí. A ver si podemos salir, ¿no? No. ¿Llevas el machete? No. Y es menos que no hay mosquitos, sino tenemos que estar chumbando. Vamos. Estamos hartos ya del confinamiento. Estamos hartos. Vamos. Vamos. El camino parece que lo me he dejado a un lado muy lejano. Vamos a pasar un rato camino. Estamos atrapados en el cañaveral. Vamos a pasar, vamos a pasar. Ya no te veo Antonio. Ha, ha. Ha, ha… Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha… Ha, ha, ha. Oh, man. Wow. Música Música